¿Cómo se manejan las cosas en la dinámica de la opinión pública? El tema Farid y Raful sigue siendo tendencia. Y conociendo uno cómo se manejan las cosas en la dinámica de la opinión pública, con toda seguridad se puede establecer que este tema va increscendo durante el fin de semana y de cara al lunes. Y que las decisiones de hecho que se tomen, pues, se den a conocer a partir de la próxima semana. Sin embargo, hay un hecho que ocurrió en República Dominicana que es sumamente importante, al cual le hemos dado de perfil, como se dice. Además de que ya está en los distintos medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. Días atrás, Tony Blair, el ex ministro británico, se reunió con Ariel Henry, el actual primer ministro de Haití. Lo que trascendió en medios internacionales es que Tony Blair se comprometió con Ariel Henry a intervenir en el conflicto que actualmente lleva su país con República Dominicana, a raíz del tema del río Masacre y el canal que allí se está haciendo por parte de los vecinos como categóricamente, como cariñosamente se le dice en la plataforma impolíticamente correcto a la vecina nación de Haití, donde habitan, donde viven los vecinos. Ahora bien, Tony Blair llega a República Dominicana y de hecho fue recibido en el Palacio Nacional. Y de entrada digo que eso fue muy mal. Nunca debieron recibirlo en el Palacio Nacional. Primero porque Tony Blair ya hoy día no es primer ministro, no es que el presidente no le vea la cara, no se reúna con él, nada que ver. Es básicamente no recibirlo en el Palacio Nacional. Y lo primero es que él está en condición de que representa a una fundación, una ONG. Entiéndase, su visita no tiene categoría de Estado porque no hay homologación. Lo segundo es que Ariel Henry se reúne con él. Aunque él diga lo contrario, es parte interesada. ¿De quién, bueno? De quien le comprometió a tener que venir a República Dominicana a verse la cara con el mandatario, en este caso, Luis Abinader. Fue una falta de tacto. No fue para nada estratégico aceptar la presencia de Tony Blair en el Palacio Nacional. El simple hecho de quien le envía ya es más que suficiente para usted manejar ese tema de otra manera. Si Tony Blair hubiese llegado a República Dominicana a tratar cualquier tema, el que sea, bueno, ok, por cortesía lo recibimos en el Palacio Nacional. Pero su presencia en el Palacio, en un contexto en el cual es Ariel Henry, primer ministro de Haití, quien se reúne con él. O sea, ese contexto hace que las cosas se tengan que ver de otra manera. Se tengan que tomar con pinzas. Y decir, por ejemplo, no, mira, a Tony Blair vamos a recibirlo. Pero, ¿saben dónde se me ocurre a mí que debieron recibir a Tony Blair? En el Ministerio de Defensa. Oiga bien, en el despacho, no sé, algún salón que tengan ahí en el Ministerio de Defensa. Ahí era que tenían, señores, que recibir a Tony Blair. Porque, es más, yo voy a decir algo. Miren, aquí todas las poses científicas que han hablado de ese tema han dicho que ese canal no representa una gran amenaza para República Dominicana porque a mediano plazo se va a caer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros, con los vecinos, de tantas concesiones que hemos tenido con ellos, hemos perdido ya más de 6,000 kilómetros cuadrados. Oiga bien, hemos perdido ya más de 6,000 kilómetros cuadrados. Si seguimos con concesiones al vecino, créanme que la división territorial terminará invirtiéndose a favor de ellos. Si hoy día República Dominicana tiene 48,000 kilómetros cuadrados y pico, de concesión en concesión, será como que, bueno, los vecinos tienen ya 50,000 kilómetros y nosotros apenas 20 y tanto. Por eso es que, en lo adelante, tenemos que adoptar posiciones menos laxas, menos ligeras, totalmente no volubles de cara al vecino. Entonces, Tony Blair, bueno, sí, recibanlo, pero no en el Palacio Nacional. Porque en esta ocasión él vino a hablar en favor de quienes no han querido entrar en razón. ¿Y quiénes son esos que no han querido entrar en razón? Nuestros vecinos. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50,000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50,000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que jueguen en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Online Central 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 del rock yo dije a ti oye porque sea fusión y sea bueno está por encima del rock no necesariamente esa es tu opinión la tuya está por encima del rock si tu opinión la tuya él está por encima del rock no se dejó limitar del rock bien esa es tu opinión como Chali García como Spinetta no se dejó limitar ahora yo te puse el sí me dijimos Juan Luis Guerra todas las producciones que ha trabajado siempre ha trabajado fusión y ha fusionado música muy buena música fusionando diferentes ritmos ahora yo no me atrevería a posicionar a Juan Luis por encima del jazz o de la música clásica porque le hizo fusiones como gusta poniendo a Juan Luis esa es mi opinión yo respeto la tuya pero respeto la misma yo creo que Luis Díaz es el padre del rock dominicano correcto estamos de acuerdo y yo creo que es la figura más importante del género pero no solamente eso creo que a nivel de la música dominicana fue un gran revolucionario porque yo creo que muchos aportes en el rock el rock lo limita pero traer un merengue que se hacía tradicionalmente como en la época de Trujillo como el guardia del arsenal en los 80 y que se pegue y de una complejidad y también también de un tema social netamente social porque no es otra cosa el guardia del arsenal y todos los temas de él de merengue a excepción de el de baile en la calle tenían siempre ese componente social hacer eso es una cosa impresionante porque por ejemplo ella me vivía que interpreto cañaveral pero ven acá todo el elemento amoroso estaba atravesado por lo social siempre yo no conozco yo no conozco un tema del terror que no me guste yo no conozco uno que diga te voy a poner uno que una ratería interpretada por Ledesma pero desde la interpretación cuando tú oyes la letra tú dices el diablo este es un tema que en voz de otra persona es una joya pero lo que yo te voy a poner ahorita ese tema para que tú veas felicitar a Juliana también porque ha reconocido siendo ella merenguera ¿no? ha reconocido el rock dominicano ahí sí y hay que ahora que estamos viviendo una época de Dembow donde nuestros jóvenes eso es lo que están escuchando y que aquí en los años novenos a mediados de los años noventa a mediados de los años a finales de los mediados de los años noventa se escuchó mucho rock dominicano por bandas como Toque Profundo que es una de las bandas íconos del rock dominicano y la la sociedad tiene que ver esos jóvenes los jóvenes que consumían ese rock ¿qué aporte han hecho a la sociedad? ¿dónde están ahora? ¿qué estudiaron esos jóvenes? ¿no? hay muchos viciosos en ese tiempo ¿a qué tú llamas viciosos? que usen droga el problema no es la droga amigo el problema no es la droga droga han usado la mayoría de presidentes de Estados Unidos bueno no pero ahí van tú a meter que viciosos pero que tú te ojiste de que juega disculpe no porque ese discurso anacrónico tuyo hay viciosos hay viciosos las canciones las canciones rockeras por ejemplo de protesta que hubo aquí yo no sé si tú recuerdas el hijo de Uchi Lora si 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 Anio Lora con Despierta Santo Domingo o sea el rock aquí dominicano se ha utilizado para despertar para llamar a la juventud a que o sea te atento de los políticos que te están jodiendo ¿me entiendes? que es muy contrario al dembow que es lo que está dominando la juventud hoy en día y celebración y si vamos a vicio el vicio es la norma en el dembow entonces es muy felicidades por esta iniciativa el rock dominicano tiene ya su su día y por lo menos es bueno antes de cerrar el capítulo permíteme mencionar quizá esto es importante para que alguna gente joven que nos vea que no conozca profundidad del terror día sepa por ejemplo hasta que nivel llegaron sus composiciones estamos hablando que artistas como Sergio Vargas que Kaki Vargas Sonia Silvestre Wilfrido Vargas Dionis Fernández Los Hijos del Rey Fernando Villalona Mark Anton inclusive Alex Bueno Alex Bueno han tocado temas compuestos por el terror Luis Díaz para que ustedes vean el tamaño y la envergadura del artista del que estamos hablando más original que Juan Luis Guerra sí o no no habría que me parece mejor y me parece el más auténtico artista dominicano el más auténtico y el más auténtico